...el funcionamiento normal de la sesión ordinaria del día de hoy. En esta sesión se han aprobado unos cuantos expedientes que eran bien importantes que incluían temas de designaciones de docentes y de posibilidad de designación de no docentes y también hemos aprobado el expediente que debe elevarse al Ministerio de la Acreditación de la Carrera de Psicología, la cual es realmente ese el objeto de disputa. ¿Qué cuestionan ellos si es que cuestionan algo en particular? No cuestionan algo en particular, cuestionan todo la posibilidad de acreditación de la carrera de manera general, han impedido sistemáticamente su discusión en el Consejo Superior, lo han interrumpido durante tres sesiones al Consejo Superior, hemos intentado por varias vías diferentes, con docentes, con decanos, hablando con algunos estudiantes, abrir espacios de diálogo, de discusión, escucharle, a ver si tenían efectivamente objeciones particulares. No hemos logrado ningún espacio de diálogo y simplemente era el no a la acreditación. Cuando lo que nosotros estamos haciendo es dando cuenta de un proceso a lo que se suman, o tienen obligación de sumarse, todas las universidades nacionales. ¿Cómo continúa el trabajo y la actividad de ustedes a partir de ahora? ¿Y en relación a este conflicto, a esta situación? Bueno, en relación con la acreditación vamos a tener un problema menos, porque eso significa que la carrera de psicología efectivamente va a estar validada por el Ministerio. Sin esa validación el título de psicólogo que íbamos a dar en los próximos años no iba a servir. Ese es el primer obstáculo que hemos atravesado. Con respecto a cómo seguimos, tratamos de seguir en el espacio democrático abierto, de discusión, en el que siempre se ha movido el Consejo Superior y trataremos de garantizar que vamos a trabajar a partir de la semana que viene en el ámbito que nos corresponde, en las baterías D, donde funciona el Consejo Superior.